...y los agradecimientos. Muchas gracias. Eso es algo que corresponde a la delegación de gobierno por un lado y por otro lado al propio Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene que preservar los espacios públicos y tiene que velar por el cumplimiento de las ordenanzas. Las ordenanzas prohíben de forma expresa acampar en la calle y afortunadamente ese ya no es mi cometido. Yo ahora tengo otros problemas de otra índole, pero vamos, entiendo que en la calle no se puede acampar, con independencia de la ideología de quienes acampan. Yo creo que no es un tema que tiene que ver con las ideologías. La calle es un espacio de todos y nadie, ningún grupo, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, puede hacer un uso privativo del espacio que es de todos. Por tanto, yo entiendo que la actuación ha sido correcta, pero no voy a entrar a valorar porque esto ya corresponde a la delegación y al Ayuntamiento de Madrid. Gracias.